Con la novedad de que Lionel Messi está castigadito, bueno más bien suspendido mis joyitas. ¿Pero ustedes se preguntarán a qué se debe este castigo? Yo se los cuento. El campeón del mundo se ganó este castigo ya que viajó sin autorización a Arabia Saudí. La fuente que habló que de momento se mantiene desconocida, indicó que la suspensión indica que el delantero se perderá los próximos dos partidos del PSG, o sea del Paris Saint-Germain, y este castigo se produce en un momento muy delicado, debido a que el club está analizando si le extiende el contrato más allá de esta temporada al argentino, que además de quedarse sin jugar no podrá entrenar con el equipo, y mucho menos obtendrá el sueldo durante la vigencia de su suspensión. Lo curioso de todo este problema es que Messi sí había solicitado permiso para viajar, pero este le fue rechazado por completo. Y si ustedes están pensando que Messi se fue de vacaciones con todo y su familia, están muy equivocados, ya que el jugador tiene un contrato comercial con Arabia Saudí para promover el turismo en ese país del Medio Oriente. Muchos aseguran que el permiso le fue negado ya que sufrieron una derrota el pasado domingo, pero todo esto se queda en simples rumores ya que ni siquiera el mismísimo Messi ha emitido comentarios sobre su suspensión, por lo que solo nos queda esperar mis joyitas a que alguien diga algo de manera oficial. Y mientras eso pasa, dejen ustedes algún comentario y un like, pero sobre todo suscríbanse, que yo los estaré leyendo. Siempre soy ya la joya de la corona. Bye bye.